La semana del licenciado en química es un espacio que se ha venido consolidando en la licenciatura en química desde hace ya bastante tiempo. Trata de integrar a los distintos estamentos de la comunidad del departamento de química en actividades que conjugan desde lo académico, lo deportivo y cultural. Para salirnos de ese entorno cotidiano de nuestras clases, de nuestras carreras, de nuestros afanes, de la previa, del examen y abrirnos a un entorno de reflexión que tiene que ver con nuestra formación. Es decir, nos salimos del currículo pero de alguna manera para pensar en él. Es una manera diferente, digamos, de tomar las clases, sino más bien aquí dar a conocer, digamos, esos aspectos y esas cosas importantes por medio de póster, por medio de panel, por medio de debates, por medio de todo este tipo de actividades. Las semanas que generarán el licenciado de química, oye, que la otra área, permiten conocer, reconocer, apreciar habilidades, competencias que uno en general no ve. Es un espacio para eso, para fomentar el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y el desarrollo de la posibilidad de investigar en nuestra licenciatura. Hay que destacar también la presencia de conferencistas académicos del ámbito regional, también destacar la presencia de talleristas de la Universidad Nacional de Colombia, de también colegios del distrito, sobre todo también la integración con el programa de maestría en docencia de la química. Las semanas de los licenciados son muy buenas. Se aprende mucho, no se presentan parciales y se disfruta demasiado. Se salió del esquema común para pensar en los problemas que cruzan la formación inicial de profesores de química. Gracias. 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 Gracias.